Música Bueno, mi nombre es Ronald Ramírez, soy profesor del Instituto San Carlos de la Salle de educación artística de los grados décimo y undécimo Había trabajado con periódicos antes, sí, de una manera más intuitiva Yo llego, leo el periódico el domingo, veo que hay un artículo muy bueno sobre arte Le digo a mis estudiantes, listos muchachos, no lean y trabajamos en clase Nunca con la dirección, nunca con las indicaciones claras de cómo asumir un periódico Hasta hoy te aseguro yo cómo sabía asumir De hecho yo mismo como el que sugería la actividad Y como director, pues en este caso, de lo que hacíamos No sabía la parte del periódico, no sabía cómo estaba dividido Apenas hoy lo descubro, entonces la próxima vez sabré cómo nombrar las cosas Por lo menos voy a tener la idoneidad de decir Muchachos, en la contraportada se encuentra tal cosa Es una opción con muchas posibilidades, con muchos elementos a trabajar Y que a nivel de infraestructura requiere muy poco Requiere un periódico y las ganas de los implicados en esto Leo, aprendo y construyo con el corazón Con las puertas, nuestro orgullo es el espacio de nuestra opinión